Sí, tesoro, los hombres de Mazatrán están rotos. Mira nada más, tesoro, ¿qué es eso, mi vidita? ¿Qué estás tomando tu cervezota, verdad? Trae para acá, yo también quiero. Mira, tesoro, yo te voy a decir realmente, ¿cuál es el problema? Porque yo, yo no soy abusadora, tesoro. ¡Vamos, mochita, ahora sí! ¡Vamos a ver, subele! ¡Vamos! Vamos a ver quién tiene la razón, si yo soy abusadora o eres el abusador. Hoy me conocen por tu boca vecina, hoy me conocen por tu boca vecina. Me dicen abusadora por las cuatro esquinas, me dicen abusadora, por las cuatro esquinas. Ahora vienes a buscar mi abrigo, ahora vienes a buscar mi abrigo. Apunta pa' otro lado, yo no quiero nada contigo. Apunta pa' otro lado, yo no quiero nada contigo. ¿Qué hiciste, abusadora, qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora, qué hiciste? Aún, por favor, ¿no? Y ahora dicen que quiero volver contigo. Y ahora dicen que quiero volver contigo. Me estás equivocado, yo ya tengo otro marido. Me estás equivocado, yo ya tengo otro marido. Y yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy, abusadora, yo no soy. ¡Me tienes, abusadora! Tú me dejaste, tú no me querías, tú me dejaste, tú no me querías. Y yo sufriendo de noche y de día, y yo sufriendo de noche y de día. Yo te dejé, tú ya no me querías, yo te dejé, tú ya no me querías. Porque no me daba, ni pa' la comida. Porque no me daba, ni pa' la comida. Gracias a Dios, siempre me elegí. Como una vivienda, tú me enseñaste a mí. ¿Sabes cómo? Todo el día, me chido en la cocina. Y nunca me sacaba de elegir. Yo no soy, abusadora. Yo no soy, abusadora. Yo no soy, abusadora. Yo no soy, abusadora. ¿Quién será el abusador? ¿Quién será el abusador? ¿Quién será el abusador? ¿Quién será el tesoro? No esperan el tesoro. Mira tesoro, yo les voy a decir a todas mis mujeres engañadas, mamacitas, que no se dejen.